Un impuesto del 10% se aplicaría al alquiler de video, películas y exhibiciones de televisión de acuerdo con el proyecto del Director General de Cinematografía, Guido Parísier, y que estaría a la firma del Presidente de la Nación. Pero, ¿qué opinan los propietarios de los videoclubes? A nosotros no nos molestaría porque no nos daría trabajo, nos cortaría mucho, pero dentro de lo que es la parte de cine sería mucho más importante porque, bueno, la gente, como lo habíamos visto, la gente trabaja en un ambiente que no les gustaría ver cine todo el tiempo y no tienen la oportunidad de ir siempre. En cambio, el videoclub viene, alquieren una película, van a su casa, la ven, es mucho más fácil para ellos. Yo pienso que querer incentivar que la gente vaya al cine me parece bárbaro, pero no pienso que con un impuesto lo vayan a fomentar. Me parece bárbaro que se incentive ir al cine. A mí me gusta ir al cine, pienso que a todo el mundo le gusta ir al cine, pero no creo que poniendo un impuesto para los canales de televisión o para el videoclub incentiven que la gente vaya más al cine. De acuerdo con el proyecto, esta recaudación se destinará a impulsar la cinematografía nacional, a formar técnicos y a hacer conocer nuestras producciones en el exterior. Pero el público confiesa que el video restó gente al cine. Influye porque con el ritmo de vida que de repente no alcanzas a ir al cine y muy rápido las podés después ver en video, creo que sí. ¿Usted cree que esto es irreversible o que pueden existir medidas como para cambiar esta tendencia? No, creo que es irreversible y es mundial. Si hay un aumento del 10% como que se está anticipando que se podría implantar en las próximas semanas, ¿usted qué opinaría? Que igual no va a modificar porque es mucho más allá que sobre un pequeño porcentaje, es una tendencia de otro orden. Hay gente que le gusta ir al cine y no mirar video en la casa. A mí me gusta mirar video en mi casa. A mí me gusta ir al cine y no mirar video en mi casa.